Los reales suben sin parar, donde los que más suben son los del sector privado y el que viene, digamos, no recuperando y viene de rezagado es el sector público porque hay motosierra. Fundación Mediterránea ha brindado al país propuestas por el bien común de todos los argentinos. Hemos aportado profesionales de primer nivel tanto al Poder Ejecutivo Nacional como a los poderes ejecutivos de las provincias. Un ejemplo de esto es que aquí nació el único plan que le dio 10 años de estabilidad a la Argentina en la época Cavallo-Ménem. Y que nació acá, que fue el plan de convertibilidad del ministro Domingo Felipe Cavallo. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a TN9 Denuncias. Señores, vamos a hablar de la Fundación Mediterránea. Esa señora que hablaba recién ahí es una de las personas más poderosas del empresariado cordobés, pero además nacional también. Ahí en la Fundación Mediterránea está el dueño de los subtes de acá de Capital Federal. Están dueños de los bancos nacionales más importantes, de las alimenticias más importantes de Argentina, pero también de los exportadores más importantes del país, compitiendo con Estados Unidos. Así que ahí está la guita en serio. Esos te contaban quiénes eran sus empleados. ¿Y quiénes son sus empleados? Son los hijos de los 90. Lo que ves atrás son los empleados de quienes son las corporaciones más importantes de la República Argentina. De esto vamos a hablar ahora. Te vamos a contar una ilegalidad, pero vamos a entrar en tres investigaciones realmente imperdibles. ¿Cómo andas, César? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. ¿Listo para arrancar? Sí. Arrancamos. Entonces, lo que ves atrás entonces es Cavallo, Melconian. Acordate que Melconian, Roque Fernández, Menem. Acordate que Melconian recibió el plan económico de la Fundación Mediterránea para llevárselo justamente a Patricia Bullrich en campaña. Pero después obviamente se cayó cuando evidentemente le ganó Javier Milley. Vamos a ver cómo es la Fundación Mediterránea. ¿Cómo está constituida? Han pedido un informe a la Inspección General de Justicia, pero de Córdoba. Mirá lo que dice ahí. Estado de la entidad. La entidad no se encuentra al día con las obligaciones legales y estatutarias. ¿Escuchás eso? Los principales empresarios del país. Ahora vamos a ver por qué. Todas las autoridades, todos los tipos que ves ahí, si vos los juntás y juntás todo el patrimonio de toda esa gente que ves ahí, y estamos hablando más o menos de 15.000 millones de dólares, más o menos entre todos esos, un poco más capaz, 20.000 millones de dólares. Todos tienen los plazos vencidos como entidad, digamos, y además como autoridades. Dame la próxima, Nico. En la próxima aparece lo siguiente. Los estados contables nunca fueron presentados. Los estados contables durante siete años no fueron presentados. O sea, el tipo que decía que quiere auditar todo lo que está mal hecho, está hablando frente a los empresarios que son sus jefes y eso está todo irregular. Es todo ilegal. No presentaron balances. ¿De dónde recibe la guita la Fundación Mediterránea? ¿Qué hace con la guita? ¿Cómo se financia? ¿Quiénes son las autoridades? ¿Qué pasa, César, con una fundación desde lo legal que no presenta sus estados contables durante siete años y tiene todas sus autoridades vencidas? ¿Qué le sucede? Ya tendría que estar suspendida. La IGJ tiene una función de control sobre, especialmente sobre las fundaciones y especialmente sobre estas fundaciones que manejan estos fondos millonarios. Tendría que estar suspendida. Hay muchísimas medidas administrativas que evidentemente acá no se aplicaron. Y si hubiera estado suspendida, evidentemente Javier Milay no hubiera podido dar su discurso. Cerramos con esto. Dale, vamos. Si estuvieran limpios, ¿cuál es el problema de que los auditen si estuvieran limpios? Hace casi diez años que no hacen una auditoría. Lo único que estamos pidiendo es auditarlos. Pero parece que eso es poner en riesgo la educación pública. No, todo lo contrario. Es valorizar la educación pública. Es decir, si estuvieran limpios, claramente podrían mostrar los números, pero no lo quieren hacer. Y por algo debe ser, entonces. ¡Gracias!